También esta campaña incluye a la embarazada, porque hasta hace un tiempito se hacía la triple bacteriana celular, después de las 20 semanas, pero en un periodo de 3 años. Si vos habías tenido un embarazo de hace 3 años, este año no te correspondía, pero si hubiera sido el año pasado, no correspondía. Ahora sí, después de las 20 semanas, toda mamá, toda mujer embarazada se tiene que vacunar, independiente de la vacuna del año pasado. Bueno, y ese es el mismo horario. De 6 a 12, siempre en el hospital de 6 a 12 y en la salita tiene su horario. Y nosotros nos ocupamos de salir todo el campo, todas las escuelas de campo. Hoy arrancamos. Hoy arrancamos Arroyo Dulce. Hacemos escuelas, todas las escuelas. Los chicos, las edades son? De 10 años a 12 años, a 13 años, porque hay de 13 años también que hay que vacunarlo. Y los chiquitos de 5 años, hoy cumplió los 5 años, hay que vacunarlo, del ingreso escolar. De 5 años a 7 años. A 7 años. A 7 años. Bueno, y eso por un lado con todos los chicos. El tema de la vacuna antiripal todavía no llegó. No, no, acá en Salto no. Ya salió de cámara, pero no fue entregada a los municipios. Bueno, no fue distribuida en la zona. No fue. Bueno, entonces las mamás, los tíos, los abuelos, los que tengan un chiquito a cargo, recuerden que tienen que venir a la salita o al hospital, donde les sea más cómodo. Por ahí en los jardines de infantes, y es entendible que no quieran, que los chiquitos sean vacunados porque después los chiquitos no quieren volver porque es como que les provoca un trauma. Entonces por ahí es entendible que vengan acá o a la salita. de 5 a 7 años o todo aquel que le falten vacunas. Esperemos que vengan, que concurran a los vacunatorios, así los facilitan a nosotros de no andar tanto en la calle, porque si no tenemos que andar largos días en la calle. Entonces así, si ellos concurren a cualquier vacunatorio, no solo acá, los facilitan a nosotros de andar tanto en la calle. Gracias por ver el video.